La estamos de vuelta con la cocina de Nore Furcanino de HD. La quinoa está lista. Miró. ¡Qué munición! La quinoa está lista. Siete minutos de cocción. Ya filtramos. Muchas propiedades. ¡Qué rico! Como el chino. El chico. Tiene un montón de propiedades. El ciclayo fácil 3. Divierte todo en la cana argentina. Y tremendo. Todo. Mejor que no se me partiera. Ay, chico. ¿Usted comparte el dicho popular? Bueno, creo que esto lo dijo el gran... Que sabe mucho del tema mujer ese. ¿Quién? Cacho Castaña. Ah, sí. Dijo. La mujer más barata es la que se paga. Exacto. Lo corrobora. Él lo corrobora. No sea por amor. Todo sea por amor Y suelta que negro cuando ocurre el tenor Les canta con el alma y con el corazón El chino matador, el chino matador La gente está aplaudiendo Esteban Nunca me voy a olvidar Recibe mensajitos de Esteban, Ari ¿En serio? Sí, pero no Esteban Ah, sí, no, Esteban el amigo que le invitó a tomar whisky a la casa y que le cuente la vida Y que le manda corazoncitos Y le manda dos corazones Se va a meter en una Es fan mío No va a poder salir de ahí De mi fans club, Ari Lo puede creer Ah, es Esteban el que le escribió al chino el fan club Pero él es un tipo fino Porque yo te preparo un whisky Un whisky, que antiguo Bueno, pero no es antiguo El whisky es algo actual ¿Cuántos años tiene Esteban? No creo que le haya preguntado Pero Él le prepara un whisky Y además Esteban dijo Yo te pre... Cocinero de la tele le puso Sí Yo te... Te invito a mi departamento Yo te preparo un whisky Mientras... ¿Y por qué tú eres la sincera? Mira, lastro Mientras que vos me contás tu vida Uy, que se preparen ¿O es psicólogo? ¿O es psicólogo? ¿O lo quiere emborrachar para... Para ultrajarlo? No se sabe ¿Usted no toma alcohol? Bueno, yo creo que el error que cometió es no... Si le dice la marca de whisky que le va a dar, por ahí usted va No, si le dice que le va a dar cerveza, en dos horas está ahí No, no Tranquilo El señor es de tomar whisky, mucho ¿No? Bueno, mucho En la cantidad Sí Una copa Cuando no va con su auto Con su vasito de whisky Siempre es controlado Bien La verdad que... Tengo... Lo que sí tengo que decir Que va por la banquina ¿Qué? Pero por favor no seas inconsciente, querido ¿Cómo vas a ir con la banquina? ¿Estás listo? ¿Qué? ¿Hay fotos? Me gusta la idea Ariel ¿Eh? Bueno, ya está ¿Tengo que hacer más? 30 años más tarde Claro, el señor ¿Sabe que Orly? Sí El lunes le dijo ¿Y qué tal? ¿Cómo le resultó ese trabajo? ¿Es un trabajo? Esto es una por usted No te hagas ese que lo tengo, mirá Entre ceja y ceja, eh ¿Pero se lo cruzó o no? Porque nosotros nos invita... No, mirá, que no me lo cruce porque se va a armar Ayer en la cena estaba todo Había mucha gente del 9, muchos directivos En la casa de Orly ¿Qué? Que ayer hubo una cena en la casa de Orly Sí, Orly hizo una cena Y tiene mucha convocatoria Mucho directivo Ariel, Gabo, ya fue Pero es un trepador Es un trepador robasillas Bueno, a ver No digamos trepador Digamos que es una persona que está Forjando su futuro ¿Eh? Yo tuve un percance Estuve preso No, pero el percance No es un percance Que se yo Se quedó dormido Bueno, cada... Una vez en 5 años ocurrió Es un accidente Pero no fue ese el caso Entonces Justo estaba Orly en el momento indicado Y así es la vida Gabo ¿Qué pasó? No, ahora no Es más, creo que todo lo pergeñó él Toda la movida de la plaza Lo de la comisaría Porque ha estado por él Estoy seguro, Ari Yo no creo que... Hace cualquier cosa Cuando uno no quiere hacer algo ¿Qué tal? Buen día Bienvenidos a la cocina Hola, Orly Tiene menos onda Que un renglón No sé Qué barbaridad Cuando no hay profesionalismo No lo hay, querido No tenés título, Orly Qué boludo, mamá No tiene título Le digo que le conviene Que tiene título Apócrifo Ah, bueno Eso puede ser Hay que hacer una investigación Sí, ya la hice Bien ¡Cállese, pavote! Vamos a estar Costillitas de cerdo ¿Qué te pasa, Ari? Pareció con vos, no, querido Uy, ¿por qué? Estoy... Esta semana estoy disperso ¿Qué te pasa, Ariel? Hoy... Contanos Es un día... ¿Qué pasa? Sí, desde el lunes que estoy mal Quedé mal de mi viaje a Mendoza Con Carolina ¿Pero por qué? Querido Sí, es una mujer que me marcó Tejó huellas, vos Te pegaba... ¡Ariel! Nunca me habían pegado No con un látigo Agarraba los racimos de uva moscatel ¡No! ¡Ariel! ¡Déjalo, Ariel! Me caía todo el jugo ¿Qué más? Todos uvas como moscatel Bueno, imagínense, ¿no? ¿Y pisaron la uva o no? No llegaba una gota al piso No había... Esa era mi preocupación No vamos a poder elaborar bien El hermano estaba enloquecido Se me lo quedó ¡Ariel! Pero vos... Mira, costillas bien doradas para empezar son costillas recién Tarda 20, 25 minutos en cocinarse nada más Ok, acá coloqué azúcar y agua Esta azúcar y agua es para hacer un caramelo Para acaramelar el molde del flan Que vamos a hacer con quinoa que queda espectacular Genial Ok, por otro lado La quinoa, ¿qué hicimos? La quinoa... La hervimos, la escurrimos La hervimos, la escurrimos y acá está Se puede hacer... Se pueden hacer un montón de cosas Bueno, yo ahora, una vez por mes, como Andrés Lo que les propongo es hacer alguna recetita conmigo Algunas son muy simples, guarniciones y que quedan muy, muy ricas Bien Hoy, por ejemplo, hagamos una ensalada Una ensalada que es realmente fácil Yo, cuando uso un pedacito del morrón nada más Lo que hago es... No lo desarmo mucho Ahí Lo cojo por aquí Lo retiro Ariel Lo corta y quita sus nervaduras Si voy a hacer un morroncito nada más Esto es técnico gareña, ¿eh? Entonces hago lo mismo Bien Vengo Comunicate con nosotros Cocina de 9 arroba canal 9 punto com punto ar ¿Ves, Gabo? Sí Hago así Y retiro todas las semillas Y esto se lo puede usar Perfecto Rápidamente Estamos desperdiciando No hay nada que hacer Todo ¿Ok? Sí Bueno Con el morrón Está re dulce Mirá Esta parte Si es para hacer un guiso Una cocción larga y demás No vale la pena sacarle el interior Claro ¿Sí? Perdés casi todo el morrón Pero en cocciones que vos decís Uso un morrón rojo Uso un morrón verde Un morrón amarillo Y quiero que se vea el color Que tiene Le tengo que sacar la membrana interior Para que quede bien rojo ¿Ves? Bien amarillo O el color que sea Perfecto Si no, adentro son blancos ¿Ok? Así es Bueno Hoy podemos cortar el morrón en bastoncitos Para la receta Así lo vemos bien Uña de gato Tenemos los bastoncitos de morrón Muy bien Perfecto Bueno Esto se hace así Así es Así es Así es A través de Facebook Si no sos fan ¡175.000 seguidores! ¿Qué te digo? Se persigue más de 175.000 personas La verdad que le agradezco muchísimo a la gente Que estén ahí Sí Intercambiemos recetas, historias de vida Que me critiquen Sí Que digan que está bien Qué guacha que es la gente ¿Por qué? Si le conté, no le está Si la voy a devolver a contar Cuando sin querer Carolina Ah, subió una foto Que me suba con el Facebook Subió la foto del topullillo Sí, me acuerdo Que estaba en cuero Sí Bueno, él es práctica sumo, ¿no? Sabía Sí, es práctica Sí Está en la categoría Competidor Competidor Es el único no oriental Sí Que está entre los 10 primeros del mundo Sí Y el único practicante de sumo con ojos verdes Ojos verdes Inédito Y bueno, la gente empezó Eh, Ariel, inmediatamente Suponete que estaba gordito Que me había comido todos los Claro Eh, flaco Te comiste todos los asados No le date un chorizo Ahora, lo único que me mató fue que el topullillo no tiene pelo Pero usa peluca a veces Sí Sí, sí, yo lo he visto Esto va muy bien Pelucas rubias Largas Acá va el caramelo en marcha, ¿eh? Tiene que tomar color Las costillitas Están doradas Lo que vamos a hacer es simplemente esto Le vamos a colocar vino blanco Ahí Dejamos que el vino se evapore un poquito Cuando ves que se evapora el vino a la mitad Le agregás crema Mirá Y ahí las cocinamos De un lado y del otro Perfecto ¿Sí? Un poquitito de perejil La hierba que tengas Hojita de laurel Que se vayan cocinando ¿Ok? Ok ¿Listo? Eso es para mí Gracias, señor Reyes Caramelo Ahora vamos a estar atentos Vamos, vamos a hacer una cosa Vamos a la pausa Si ya no podemos estar viendo el caramelo Dale Pausa Ya regresamos Seguidita con la sección El 9x9 de HVHVHVHVH